Y a las nubes volaron muy alto, la tormenta también se alejó. Tus amores también se me fueron, y en el mundo pagando yo voy. Tus amores también se me fueron, y en el mundo pagando yo voy. Tuviste mala e ingrata conmigo, te burlaste sin compasión. Me quisiste y luego te fuiste, has herido mi fiel corazón. Te quisiste y luego te fuiste, has herido mi fiel corazón. No te culpo que haya sido mala, de mi suerte me lo quise Dios. Pueda verte algún día de tantos, en el mundo pagando yo voy. Pueda verte algún día de tantos, en el mundo pagando yo voy. Pueda verte algún día de tantos, en el mundo pagando yo voy.